y hola tortuguitas que hacen che tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo vídeo al canal tutorial más que nada tutorial de subida a slime si si 2023 2024 2024 aplica a los mismos años etcétera y todo eso así que hoy les voy a mostrar los dopeos etcétera si tienen los materiales el set de energía etcétera yo tengo dos set más que nada de energía sinceramente uno fuerza contra monstruos y jefes y otros fuerzas contra mentiras y bautro sinceramente ahora hay vídeos en el canal de más que nada como es esto como sacar lo que viene a ser zapato energía casco energía bueno todo esto el otro vídeo y toque bueno el del 2023 que es lo mismo que se aplica también ahora en el 2024 sinceramente entonces se lo recomiendo que vayan a ver si no tienen este set de energía etcétera y todo eso yo tengo doble yo tengo doble así que nada tenemos fuerza contra monstruos y me tiene fuerza contra monstruos y me tiene fuerza otra materia de otro y métrico de pecan todo fuerza bueno esto es la armadura fuerza contra jefe y bautro bueno y todo eso para no 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 para para con él pasa que están haciendo el pase de batalla gente estará haciendo el pase batalla y nosotros sí ya prácticamente lo terminamos prácticamente sinceramente así que vamos al nido de la reina slime vamos 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 para allá son 15 minutos obviamente y nada vamos para allá gente antes antes de de empezar no obviamente el que no tiene la entrada van a cabo a guabina wiki van acá lo que era hacer a mazmorras guaridas line no tienda y compran que se yo la line como llamarla de lo bueno la dejó tú no etcétera la de arra el plan 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 en fin en fin gente otra cosita más antes de ir a alguna mazmorra de manera de subir a algún jefe etcétera se tienen que ir a este ojito y como verán nosotros en este caso estamos en guardia de slime van acá abajo dice bonus de ataque de fuerza contra muertos vivos qué significa esto que es que está esta reina es live tenemos que tener full fuerza contra no muerto acá tenemos 135 bastante bien acuérdense de ponerse la mascota yo les recomiendo una mascota de m un m de m de hielo m de hielo sinceramente en un bloqueado no un lepardo excederada pero bueno y les recomiendo el beat en fin actuendos de no muerto etcétera trata y bueno el no muerto acá por ejemplo acá tenemos bueno acá contra de bollo y lo muerto contra no muerto y demonio demonio y no muerto acá acá lo mismo y acá tiene que sumar fuerza contra no muerto y fuerza contra demonio bueno demonio acá no tiene nada que ver fuerza contra demonio por ejemplo es el hot tub acá que van acá dice bonus de ataque fuerza contra demonio esto es el significado de cómo hay que doparse en torre a ver que necesitamos fuerza contra demonio tenemos fuerza contra demonio tenemos 120 entonces en sí podemos ir a todas las mazmorras con este solo set pero por la duda tenemos acá otro obviamente tenemos 20 es mostro también así que la gente vamos vamos a comentar a comenzar ya que ya nos fijamos y le mostramos que vamos acá y vamos a guardia y ya ven que es contra no muerto se lo ven acá en el ojito este de información de unión entonces la función de la reina slide es contra no muerto tenemos algo sí 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 tenemos algo de los puertos tenemos y será 20 entonces explicándole eso vamos a ir avanzando vamos 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 y matamos matamos hay qué onda bastante bien bastante bien bastante bien bastante bien sinceramente casco tenemos me tiene de monstruos escudo me tiene monstruos me tiene monstruos me tiene monstruos lo que tenemos diferente de monstruos el jefe es la armadura nada más tenemos todo bueno se puede subir contra 67 me tiene monstruos sí o sea el bonus el bonus bueno no sé si me estoy explicando bien o que estoy explicando mal pero pero bueno vamos a la segunda bueno vamos a hacer por parte acá los monstruos es por parte vamos 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 esta la segunda oleada por si decirlo así esta es la primera parte de los bichos la segunda parte de los bichos y bueno la segunda parte de los bichos se trata lo bajamos así tac bajamos de tontito también ahí estamos ir a ir a tiene que se les pongo así usted tiene que ir copiando lo que deberá ser el el ser es fácil es fácil es contra no muerto fuerza contra no muerto y fuerza contra monstruos es fácil es es fácil no tiene tanta es sencillo no hay que utilizar tanta la lógica fuerza contra no muerto que si para el ladugio te tira fuerza contra no muerto y fuerza contra monstruos sinceramente y bueno y acá aplica lo que debe hacer el agregar es de 67 fuerza contra monstruos y fuerza contra metines mentines porque va a cabo en la regla slide siempre van a haber bastantes metines como en este caso por ejemplo acá van a haber bastantes metines como eran acá hay uno dos tres cuatro cinco metines entonces como para bajarlos rápido entonces 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 eso hacemos así y bajar no están bajando bastante bastante la vida porque porque nos baja la vida primero que no tenemos una mascota de pere de hielo primer principal de esto creo que es pvp creo quiero creer yo que es pvp el leopardo ahora segundo tenemos contra metines y contra monstruos sinceramente y el contra jefe y bostro defiende más nada es eso pero bueno pero bueno y cuando vas con la segunda quiero sin corte quiero mostrarle todo toda la mamorra acá para este 2024 no sé si me estaré escuchando hasta el juego está muy alto sinceramente creo yo creo que está muy alto vamos a ver opciones del juego no opción del sistema sonido acá perfecta y baja mundo que sí de lo que era es el sonido y 2023 2024 el obispo gente nada más que porque está bueno comprar el beat por el simple hecho que acá en la en la reina slime se tira siete cambios siente 7 bendecir objetos ahora que lo que pasa me van a matar igual porque a ver si me mataron por el simple hecho que no estoy pegando cada rato o sea hay que pegar a cada rato ta 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 y son mañas también la maña por ejemplo es que en el guerrero hay que ponerse a una espada y lo que deben hacer verse perdón mi inglés sinceramente entonces y era eso y la mascota la mascota la montura son fundamentales porque porque esta montura tiene 10 por ciento de monstruo bastante bien en lo cual el caballo no tiene eso más que nada entonces que lo que pasa si yo le pego al meting de vuelta me van a bajar por el simple hecho que no tengo puesto lo que deben hacer esta obra me pueden llegar a matar como no no jefes y monstruos no vamos a nuestra espada igual ojo vamos a pegarle igual porque si no se le va a subir la vida sinceramente mira le dejamos de pegar y pasa eso y te matan hay que dejar de pegar son mañas también hay que agarrarse la maña mañana que significa mañas tener mañas google ya lo tampoco soy profesor de lengua y literatura de los tres de historia no sé soy youtuber que enseña tutoriales de metidos que es hecho o de otros juegos en fin vamos ahí vamos a esperar igual vamos a esperar un poquito y no hace falta esperar ver un ejemplo para este para que estemos bien ahí perfecto bien y ahora le damos le damos como era no para no vamos a parar de pegarle y no vamos a morir obviamente tenemos los dos poderes activados pero bueno en el sur a esa hoja encantada creo que si hoja encantada en el chamanes son las habilidades del dragón más que nada así que nada tenemos bueno tenemos que agarrar esto ponemos esto acá se nos se nos tiñe por si decirlo así de verde más oscuro lo ponemos acá y creo que van a venir monstruos creo creo que tienen que venir monstruos no a nada viene la reina de slime de una viene de una está diciendo se acá como eran ahí le sacamos poco no a la reina de slime con dos golpes ahora que lo que pasa si nos cambiamos para parar nos cambiamos todos de monstruos y me tiene no cambiamos de jefes y monstruos vamos a cambiarnos el logo o cambiar los bonos que lo que pasaría si tenemos todo contra jefes más que nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ponemos así a ver no se no se ve la el nombre no se ve el nombre no se ve el nombre what the fuck se volvió estos bus de guabina se volvió gente no sé el nombre no se ve el nombre no se ve el nombre qué raro o sea no se ve el nombre y la vida what the fuck gente no se ve el nombre ni la vida ahora sí qué raro bueno en fin bueno vamos a pegarle vamos a terminar de matar la reina slime más que nada y la matamos y agarramos perfecto y lo bueno que tiene está la reina slime que te da lo que van a hacer ven de decir de objeto bueno a todo esto por metiñar por subir a mazmorra etcétera slime a rael a no sé etcétera a torre también así que tortugas tortugones entonces hay vídeos de 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 subida A mazmorra a rael a hot doom a torre etcétera de niveles bajo etcétera y cómo ganar bon y todo eso en el canal así que cheguen el canal así que ustedes son las tortugas los tortugores yo soy el tortugos y los dos vemos para el próximo vídeo tutorial de guabina 2 2024 chao ¡Chao!